¡Pum! 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 Les presento el proyecto Corriendo la Voz de la Cátedra Libre de Estudios Trans. Les cuento primero de qué se trata la Cátedra Libre. La Cátedra Libre de Estudios Trans es un proyecto de extensión ad honorem de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, coordinado por Mauro Cabral y por quien les habla, Plas Rady. El proyecto fue aprobado en el año 2018 y comenzó a funcionar en el 2019 cuando dictamos un curso gratuito y abierto a la comunidad sobre ética médica y atención de la salud de personas trans. Corriendo la Voz es un proyecto de cuarentena de la Cátedra Libre. Consiste en una colección de videos cortos de intelectuales trans de distintos países y de distintas disciplinas. Cada video presenta una trayectoria intelectual y comparte conceptos, temas y problemas que los intelectuales trans despliegan en sus líneas principales. Hay muchos objetivos que persigue esta iniciativa. El primero es un objetivo de carácter netamente práctico. Se trata de mantener la actividad de la Cátedra Libre durante la cuarentena y el aislamiento obligatorio que en nuestro país lleva algo así como 80 días. En segundo lugar, buscamos difundir el trabajo teórico de intelectuales trans. En tercer lugar, pretendemos contribuir a socavar el mito de que no existen personas trans en la academia. Y por último, esperamos fomentar el sentimiento de pertenencia, el sentimiento de comunidad entre personas trans que habitan espacios académicos, especialmente estudiantes trans. Los videos están disponibles en YouTube, en el canal de la Cátedra. Para que sean accesibles, les hicimos subtítulos en español, en inglés y en portugués. Y vamos a seguir trabajando en los subtítulos para que los videos sean accesibles también en otros idiomas. Esta es una primera entrega de esta iniciativa. Indicamos un mail de contacto para que se puedan contactar quienes deseen participar en futuras ediciones. Y les dejo ahora con quienes participaron de esta primera edición. Les mando un saludo y muchas gracias. Mi nombre es Nikita Simón Dupi Vargas Latorre. Yo soy comunicador social y periodista, especializado en políticas exteriores. Y actualmente me encuentro haciendo una maestría en investigación en problemas sociales contemporáneos en la Universidad Central en Bogotá, Colombia. Mi nombre es Kira Sonórica. Y actualmente me desempeño como docente auxiliar en las cátedras de Historia y Arte Paraguayo, investigación en arte en la carrera de artes visuales de la Universidad Nacional de Asunción, en Paraguay. Mi nombre es Sara Wagner Iorque. Yo soy una pesquisadora. Faço parte del grupo de discussiones y pesquisas de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro, del programa de pós-graduação. Mi nombre es Mauro Cabral Grinspan. Soy egresado de la carrera de Historia de la Universidad Nacional de Córdoba. Yo soy Jaqueline Gómez de Jesús, profesora de Psicología del Instituto Federal del Rio de Janeiro. Soy Rebeca Garza. Cuento con un grado de maestría, también por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Yo soy Gaby Díaz Villa. Soy parte de un equipo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Me llamo Karine Espinheira. Yo soy socióloga de los medios en la Universidad París 8. Soy Jerónimo Palomino Céspedes. Soy psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Me llamo Francis Fabre. Nací en San Salvador, El Salvador. Soy licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de Tufts en Boston, Estados Unidos. Yo me llamo Sofía. Yo moro ahora en Porto Alegre, en el Grande Sur. Soy psicóloga trans. Soy Paulo Rodrigo Romo Derivar Martínez. Soy mexicano y soy doctor en Ciencias con orientación en paleontología. Hola, mi nombre es Fran Bubani. Soy investigadora del CONICET en el área de Ciencia e Ingeniería de Materiales. Mi lugar de trabajo es la División Física y Metales del Centro Atómico Bariloche. que es parte de la Comisión Nacional de la Energía Atómica. Mi nombre es Ian Anabel Arias. Soy colombiano. Estudio Sociología en la Universidad del Valle, en la ciudad de Cali. Mi nombre es Blas Rady. Soy profesor de Filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Yo soy Viviane Berguero. Soy investigadora en estudios de género en la Universidad Federal de Bahía. Mi nombre es Eric Seguir de Camargo. Yo soy estudiante de mestrado de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul. Mi nombre es Tina. Soy de Uruguay. Estudio Psicología. Mi nombre es Vincent Pereira Goulart. Soy psicólogo, bacharelado en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul. Soy doctor Brenda Rodriguez Alegre. So I'm currently teaching gender studies at the University of Hong Kong. Mi nombre es Camilo Lozada. Soy magíster en estudios de la cultura con mención en género en la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito. Mi nombre es Betty Fernández. Yo soy psicóloga. Soy maestra de salud mental. Tengo un post-gradacional en psicología clínica y psicología educacional. Yo soy Celca Valcanti. Yo soy psicóloga. Soy maestra en psicología pela Universidad Federal de Pernambuco. Mi nombre es Alanis Bello. Yo soy colombiana. Soy socióloga. Mi nombre es Martín Todes. Soy académico de la Universidad de Chile, el Departamento de Geografía. Mi nombre es Guillermo Almeida. Yo soy profesor de la Universidad Federal de Rio de Janeiro. Me llamo Nicolás Aramayo. Me gradué de la Universidad Yale en 2017 con un bachiller en estudios de mujeres, género y sexualidad. Mi nombre es Marcos Varela Dugo. Soy licenciado en gestión educativa por la Universidad Nacional de Lanús. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!